La comunidad del corregimiento El Llanito se encuentra organizando una asamblea con líderes y habitantes del sector con aras de unificar necesidades y problemáticas que afectan al vecino corregimiento. Temas como agua potable y mejores vías de acceso están entre las necesidades anunciadas por líderes, como Ezequiel Astorga, líder social, que habló para Enlace Noticias. Las problemáticas que yo estoy convocando es, primeramente, por el agua. Hay un contrato del acueducto de acá, del Llanito, que se empezó hace mucho rato. Debería haber terminado el año pasado. Y está en la época que únicamente va aproximadamente el 30% ejecutado. Otra problemática mencionada es la necesidad de vivienda, espacio, proyectos y ordenamiento territorial, factores que han deducido en el aumento de asentamientos humanos en predios privados. Otra cosa es la vivienda digna. Aquí no hay ningún programa de vivienda. Hay una invasión o un asentamiento, hay un asentamiento donde los quieren desalojar. ¿Por qué? Porque no hay, aquí ya se creció la población, aquí ya no hay las casas, los que tienen casas, los hijos están amontonados en las casas porque no tienen donde vivir. Pese a ser un corregimiento que a lo largo de la historia la pesca ha sido fuente de trabajo, el turismo y la industria petrolera han modificado mayoritariamente la economía y las vías de acceso se han quedado para funcionar con vehículos pequeños y tráfico ligero, no para el movimiento que tienen diariamente con la industria y cada fin de semana con el turismo. Las vías hemos hecho varios paros para la problemática de las vías y si habiendo esas vías bien malas, aquí en adentro del casco urbano, que han habido accidentes por las vías, esos tantos huecos que hay en la vías y todavía no han arreglado esas vías y hemos hecho como tres paros y hemos exigido eso y siempre ya lo van a arreglar y nunca lo van a arreglar. Finalmente Astorga envió un mensaje a la comunidad, un llamado de atención a las autoridades competentes. Yo le hago un llamado a la gobernación porque supuestamente es de parte de la gobernación que tiene estancado esto. Eso dicen que la gobernación, pero también a la alcaldía, a la alcaldía para que utilice más las obras. Y a la comunidad que por favor, nosotros somos los afectados y si nosotros siendo los afectados no nos hacemos sentir, esto va a seguir igual y a lo último vienen a quedar como un elefante blanco. Con esta mesa de concertación esperan organizar una movilización, esto para llamar la atención de la administración distrital y comenzar así a solucionar sus necesidades. Gracias. Gracias. Gracias.